¡Hola! ¡Muy buenas amigas de YouTube! ¡Aquí el Comimaniaco! Y aprovechando este mes, hablemos de la versión zombie de Lero Arácnido. Todo comenzó con un destello en el cielo y la caída de un ser a la tierra. Ante esto, Spider-Man va a ver lo que pasó allí, encontrándose con los Avengers. Al querer ser de ayuda para estos, recibe la orden del Coronel América de llevarse a Ash Williams de allí, puesto que les estaba fastidiando mucho. Mientras se lo lleva, ambos se percatan de la transformación de los primeros Avengers en zombies, quienes se ponen a comer gente. Spidey logra salvar a una chica de allí, pero mientras sigue viajando con Ash, es mordido por el Coronel, soltando a su acompañante. En pos de salvarlo, amenaza al grupo con comerse a Hawkeye. Ellos dándole poca importancia, le dejan llevárselo. Cuando ambos llegan a una azotea, Peter es golpeado por Ash, pero él le revela que todavía no es un zombie. Su conversación siendo interrumpida por un panorama grotesco, el cual obliga a Peter a ir con su familia. Ya en casa, pone al tanto a su tía y a su esposa de la situación, pero sus poderes ya no pueden contener más al virus, y Peter termina comiéndose a Mary Jane y a su tía May. Cuando Nova llega a su casa en busca de ayuda, Spiderman se enoja y lo ataca, aunque solo consigue convertir a Dark Devil. Mientras el virus se sigue propagando, Spidey sucumbe al hambre y se come a varias personas, entre ellos Jay, Jonah, Jameson. Eventualmente, él junto con los héroes convertidos, se enfrentarían a la Resistencia, ellos ganando la batalla. Tras esto, todos pasarían a invadir la Adveria, el último foco de refugiados, pero allí ellos son retenidos por el Ejército de Oscuridad, invocado por Ash y el Nocronomicon. Este ataque, a pesar de ser insignificante, les envió a los zombies comer a los humanos refugiados allí, quienes fueron a otra dimensión. Días después, él junto con otros héroes ubican a Reed Richards Ultimate, pero son privados de devorarlo por Magneto. Rato después, Wolverine localizaría a Magneto y su grupo de supervivientes, todos los zombies persiguiéndolos hasta el edificio Baxter, donde Magneto nuevamente les impediría desear su hambre, llevando a la gente al universo Ultimate y quedándose allí para destruir el portal. Tras la destrucción de este, los héroes zombificados persiguen a Magnus, pero Spidey se queda en medio camino al quedar sin de la araña, caer y romperse una pierna. Gracias a Giant Man, continúa en la persecución, pero Kai, por otro ataque de Magneto, separada de la acción, solo llega a comer algo del mutante por los pedazos que los demás tiraron por accidente. Con su hambre temporalmente saciada, Peter se desploma por recordar todo lo que ha hecho y en lo que se ha convertido, lo que provoca el hartazo de sus compañeros. Tras ver fugazmente a Silver Surfer, regresan con los demás héroes, él siendo apoyado por Luke Cage. Ya reunidos todos, Iron Man logra concretar que ellos lograron comerse a Magnus al quebrar a Spider-Man recordándole a su familia. Tras un rato de discusión, el Silver Surfer vuelve a presentarse anunciando la llegada de Galactus. Esto ha sido de poca importancia para los héroes quienes deciden devorarlo. A pesar de ser un rival demasiado fuerte, es enviado al suelo por Thor y asesinado por Hulk. Mientras tanto, Spidey, quien se había sacado su pierna, es cargado junto con Iron Man por Giant Man, quien les permite comer al Surfer. Una vez saciados de su hambre, accidentalmente descubren sus nuevos poderes cósmicos y en pos de reducir las bocas que alimentar, asesinan y devoran al resto de héroes. Mientras se deciden a buscar más humanos, Galactus llega al planeta preguntando por su heraldo, atacándolos cuando le dan la noticia de que se lo comieron. Al verse completamente superados, deciden huir a la guardia de Hank Pym y desarrollar un plan para vencer a Galactus. Mientras Tony, Hank y Bruce piensan y el coronel adquiere otros recursos, Peter y Luke se quedan jugando cartas. Una vez culminada la arma, los héroes atacan a Galactus, logrando derribarlo. Aunque de por medio tienen que sacarse de encima a varios villanos que también querían comer al devorador de mundos. Durante este enfrentamiento, Spider-Man asesina a Venom, decapita al cráneo rojo y acaba con el duende verde. Una vez acabada esta reyerta, los héroes consumen a Galactus, quien aún seguía con vida. Tras esto, adquieren sus poderes y pasan a ser los nuevos devoradores de mundos. Durante sus incursiones, llegan al planeta Skrull, donde se ve algo de parte de resistencia de ellos, pero gracias a los poderes de Galactus, logran desarmarlos fácilmente y devorar a su especie. Aunque de por medio surge una riña entre Hulk y Luke, terminando en este último siendo mandado a volar por Hulk. Cuando Luke regresa, les informa que se encontró con otras versiones de héroes quienes poseen un medio para viajar a otra dimensión. Rápidamente los ubican, pero ante otra de las decaídas de Spider-Man, se distraen y pierden la manera de viajar a otra dimensión. Tras esto, son engañados por unos Skrulls encubiertos como Thanos y la muerte, pero Spidey, quien quería morir, se acerca a ellos, dándose cuenta de que eran Skrulls devorándolos. Finalmente, Hulk proclama seguir hambriento, esto siendo la oportunidad de los héroes para llevar más allá sus poderes, devorando el planeta también. 40 años después de devorar de planeta en planeta, los héroes, ahora con prótesis robóticas y nuevos aliados, se dan cuenta de que han consumido todo en el universo. Al ver esto, Hank da la idea de seguir lo que Reed alguna vez hizo, ir a otra dimensión para seguir comiendo. Con este en mente, decide regresar a la Tierra, mientras que Spider-Man se da cuenta de que tras un tiempo sin comer, su hambre comienza a desaparecer. Durante el camino, se comen a Ego, el planeta viviente, y Spider-Man va realizando muchas bromas en pos de no pensar en todos los actos que ha hecho, pero estos también molestan a sus compañeros, sobre todo a Giant-Man. Debido al enojo de este, Luke conversa con él, conociéndolo más a fondo. Cuando al fin llegan a la Tierra, Giant-Man al ver al resto de humanos sobrevivientes, propone hacer de ellos una especie de criadero de carne, lo cual provoca el enojo de Peter quien lo ataca, clamando que recuerden que son héroes. Por fortuna, Luke llegó a comprenderlo y se une a su rebelión, enfrentándose a los zombies rebeldes contra los zombies corruptos. En pos de frenarlos, los humanos encienden una esfera de protección, pero Gladiador se queda adentro, quien en el enfrentamiento parte a Peter. Aunque finalmente es vencido con la unión de Spidey, Luke y Forge con el traje de Iron Man. Mientras se recuperan de la batalla, Spiderman revela las intenciones de los zombies, y Forge confiesa que él tiene la máquina teletransportadora de Richards, lo que provocaría que los zombies corruptos regresen nuevamente. Tras revelarles al Coronel América resurgido, forró una estrategia para la inevitable pelea, parte de ellos recibiendo y alejando a los zombies lejos de la esfera, mientras que quien logre pasar se enfrentaría al Coronel América y a parte del ejército humano. Durante la pelea, Spiderman trata de contener a Jean, siendo inútil puesto que su poder es demasiado incluso para él y Luke. Eventualmente, Giant Man lograría entrar, pero al igual que con Spidey, Wasp y Black Panther, su hambre desapareció. Al ver esto, animan a los demás a dejar a un lado su hambre, pero este es interrumpido por Hulk, quien acaba con varios zombies, siendo finalmente asesinado cuando se regresa a Banner. Tras esa serie de muertes, los zombies ya rectificados ayudarían a los humanos a reconstruir el pueblo del caos que causaron y honrar a los fallecidos. Días después, Malcolm, en el autonombrado líder, con engaños los llevaría a la habitación del arreglado teletransportador, enviándolos a otra dimensión. Spiderman llegaría a la Tierra Z, alejado de sus compañeros. Al ver una ciudad limpia, trata de ventilarse en ella, pero se da cuenta que es verde de sus poderes cósmicos, siendo forzado a usar sus venas y arterias como telaraña. Tras una breve inspección, se da cuenta que esta Tierra está ubicada durante su época universitaria y lee sobre la tabla de la Eterna Juventud. Creyendo que esto podrá salvarlo, va a encontrarla. Ya en la universidad donde está la tabla, Peter contempla nostálgico a su esposa y amigos, pero su amargo recuerdo es interrumpido por los seis siniestros. Al ver a Mary Jane en peligro, va a salvarlos, pero el olor a hierbas de Craven despierta su hambre, devorando su pecho. Tras esto, devora el cerebro de Misterio, electrocuta y consume las entrañas de Octavius, le quita los brazos al buitre y decapita a Electro. Finalmente se encuentra con Sadman, a quien lo deja pasar ya que sabe horrible. Él viendo esto, decide escapar. Acto seguido, Spider-Man encuentra al Kingpin robando la tabla. Este, arrogante en sí, lo desafía, solo para ser comido por el arácnido zombie. Tras pasarse un buen rato comiéndolo, se percata de que los seis siniestros fueron zombificados, y además se habían comido a todos los estudiantes, entre ellos sus amigos. Sumamente enojado, pulveriza a los seis siniestros. Tras acabar su matanza, sigue enfadado consigo mismo. Ya no desea ser Peter, puesto que eres un monstruo. Es así que se saca su propia piel y la deja en el basurero, denominándose a sí mismo el Spider-Man zombie. Tiempo después, Spidey localiza a Wolverine y después de cuatro años de su cambio, salva a Kitty Pryde de su compañero zombie, llevándola a su laboratorio donde la pone al tanto del virus zombie y de sus intenciones de crear una cura, necesitando sangre del Wolverine de su universo. Mientras él le explica todo, Kitty se enfoca en una caja con muchas moscas. Al espiar, encuentra cabezas humanas, lo que causa que Spider-Man tenga que revelarse como lo que es, un zombie. Tras explicarle que él es diferente y que esta cura que realiza es para salvar su alma, le da a Kitty un arma y le dice su punto débil para que pueda confiar en él. Tras esto, ambos buscan y encuentran al Wolverine propio de su universo luchando contra su yo zombificado y otros zombies ninjas. Logan, en un inicio, amenaza a Spidey, pero es atacado por Wolverine zombie, quien finalmente moriría a manos de Logan con ayuda de Kitty. Con el zombie muerto, Spider-Man le explica el porqué de la infección y el porqué de necesitar su sangre para la cura. Acto seguido, aparecen más zombies ninja y una vez Logan acaba con todos estos, Spidey le quita algo de su sangre, retirándose de allí con el cadáver de su compañero, sin saber que este Wolverine también ha sido infectado. Mucho tiempo después, Spider-Man llegaría a Nueva York y presenciaría el caos perpetrado por Hulk y Sentry Zombies. Ante esto, decide reunir refuerzos, decide reunir a nuevos Avengers. Por desgracia, este acto le tomaría mucho tiempo, entre su equipo reuniéndose el Logan Zombie de este universo, quien busca venganza por la muerte de Kitty. James Rhodes, como Iron Man, comparte cibernéticas para impedir su conversión. Un Hulk en busca de venganza por la traición de Sentry y como arma secreta a Sandman inyectado con nanites que atacan la carne enferma con la cura. Con todos ellos, daría origen a los New Avengers. Para cuando termine de reunir al equipo, la tierra se sube en un enorme caos, pero aún así sigue con el plan, atrayendo a los zombies a la tierra salvaje, donde daría comienzo a la pelea final. Durante esta pelea, Spider-Man perdería el arma secreta a manos de Quicksilver, lo que le llevaría a la decapitación de este. Finalmente, con ayuda de Iron Man y Wolverine, se liberaría a Sandman, quien al poseer los knights con la cura, arrasaría con todos los zombies, dando fin a estos. Spider-Man, en sus últimos momentos, le daría las gracias, ya que Mary Jane y su tía May fueron vengadas. Y bueno, esa fue la historia del Spider-Man Zombie. Vaya que sí fue larga la historia de este personaje, cuanto menos curioso y bizarro. ¿Y a ustedes, qué les pareció la historia del Spider-Man Zombie? Déjenlo abajo en los comentarios sus opiniones. Bueno, eso fue todo, gracias por este video, y sin más que decir, me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!